Si tienes un auto de Chery, específicamente el Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro o Tiggo 8 Pro Este video es muy importante para ti, porque según el nuevo reporte de Indecopy Estos autos podrían incendiarse debido a una falla eléctrica Vamos a ver en este video cual es el problema, que riesgos podría traerte Y que deberías hacer si presentas este problema Así que, vamos a ver Chery es una de las marcas más populares y de las más vendidas actualmente en Latinoamérica Pero lastimosamente, como es de conocimiento público Varias marcas chinas o la mayoría presentan varias fallas de fábrica actualmente Y Chery no se queda nada atrás Y de hecho ahora es oficial, porque según el nuevo reporte de Indecopy Los modelos Chery Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro y Tiggo 8 Pro en versiones 2023 y 2024 Podrían incendiarse o encenderse en llamas debido a un desperfecto de fábrica Según el reporte de Indecopy El fusible de alimentación del módulo del sistema de antibloqueo de frenos Y control electrónico de estabilidad de 40 amperios Podría sobrecargar el circuito eléctrico y generar un sobrecalentamiento del sistema Lo cual podría originar que los componentes se deformen Representando un riesgo de que puedan presentar fuego en el conector eléctrico O desde el interior del módulo ABS y SC Ubicado en la zona del habitáculo del motor Hasta la fecha se han presentado por lo menos 3 casos confirmados Donde los vehículos se han prendido en llamas Por ahora únicamente en Perú se adoptará como medida preventiva El reemplazo de los fusibles del sistema ABS y SC por unos de 25 amperios Y la sustitución de la tapa cobertora de la caja de fusibles Esta acción no tendrá ningún costo Y se iniciará inmediatamente con el ingreso al taller técnico De los vehículos involucrados o que presenten esta advertencia Y lastimosamente por el momento Para el resto de mercados latinoamericanos incluyendo Ecuador Todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de la marca china sobre este problema Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta este tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!